Nadia, les contamos que Nadia estuvo en Alcance, para que nos cuenten sobre su movida por el mes Rosa, más kilómetros para salvar vidas. Lo vemos. Nos encontramos con Jacqueline Buceta, Supervisora de Responsabilidad Social de Alcance. Bienvenida a Desayunos. ¿Cuál es la propuesta para este mes Rosa? Bueno, la propuesta para este mes Rosa es poder llegar al objetivo. La meta son 800.000 kilómetros contra el cáncer de mama. Así que, bueno, ahí estamos recibiendo todos los kilómetros que nos van donando, todas las personas. Por supuesto que también estamos contando con el apoyo de gimnasios, clubes, grupos de trekking, y que ellos nos envían sus kilómetros para poder llegar a ese objetivo, que, bueno, que con esos 800.000 kilómetros alcance, va a estar donando al Hospital de Clínicas un aparato para poder seguir trabajando en todo lo que es la investigación contra el cáncer de mama. Además de esos 800.000 kilómetros que mencionabas, ¿qué otras novedades hay en la campaña? Bien. La novedad es que, bueno, al inicio de esta campaña comenzamos recibiendo los kilómetros que las personas nos hacían llegar a través de la bicicleta. Esa fue nuestra primer propuesta. Los invitábamos a sumar kilómetros en bici. Bueno, después vimos que había gente que nos venía diciendo, bueno, pero nosotros no estamos en bici, queremos sumar caminando. Así que al año siguiente, que fue el año pasado, recibimos kilómetros con, bueno, personas que nos acercaban porque estaban caminando, en bici, corriendo. Este año la novedad que tenemos es que, bueno, seguimos sumando grupos y pueden sumar en skate y en patín. Así que, bueno, esa es la súper novedad. No quisimos dejar a nadie afuera. A lo largo de estos años hemos aprendido eso, que todas las personas quieren sumar. Así que la novedad para estos 800.000 kilómetros es que tenemos patín, skate, corriendo, caminando, en bici. No es una excusa, exacto, para que nadie se quede afuera. El que quiere participar, ¿cómo tiene que hacer? Es muy fácil, nos envían un mensaje al 095-851-722. Bueno, allí nos acercan los kilómetros que realizaron. Si no tienen un app que nos puedan mandar con una captura pantalla, un print pantalla, nos cuentan el tramo que recorrieron, nos dicen, bueno, yo caminé tanta cantidad de cuadras y nosotros calculamos los kilómetros. Y, bueno, ahí ya están donando y están colaborando en esta hermosa causa. Mencionabas que va a haber una importante donación para el Hospital de Clínicas. ¿Cuál va a ser la donación del cáncer? Exacto. Nosotros vamos a estar donando un equipo para la investigación temprana del cáncer de mama y materiales de infraestructura para todo lo que es la refacción del área de oncogenética. Desde Alcance, como empresa de cuidados que somos, trabajamos con ese pilar fundamental, en la prevención y en el cuidado. Y, bueno, por eso es nuestro apoyo al Hospital de Clínicas en esta área de investigación tan importante. Muchísimas gracias y que sea un éxito la jornada. Muchas gracias a ustedes.